Hablamos de un tema judicial. En esta jornada se inició el juicio por la muerte de Celia Encantero. El asesinato ocurrido en 2018 en el Parque Hipólito Irigoyen tiene tres acusados por homicidio simple. Estamos en contacto con la abogada querellante Florencia Botero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero te saluda. Hola, buenas noches. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Gracias Florencia por estar ahí para entablar este diálogo. Recordemos un poco la situación, el caso que origina este juicio que se da hoy, comienza hoy, comenzó hoy precisamente en los tribunales de Villa María. Por un hecho del 1 de septiembre del año 2018, las investigaciones se inician a raíz de que se encuentra una persona visiblemente golpeada, que hoy conocemos que es Celia Encantero, en el Parque Hipólito Irigoyen. A raíz de ahí se comienza una investigación que llega a la fecha con, bueno, los tres detenidos que correctamente nombraste. La causa se ve caratulada como homicidio simple y hoy el fiscal de Cámara pidió, conjunto con la creencia, la ampliación de su acusación a homicidio calificado por la abogada. Bien, ¿y qué desarrollo tuvo esta primera jornada y cómo continúa este proceso? Bien, hoy se dio la apertura del debate, cada parte hizo su presentación del caso, declararon, bueno, se obtuvieron de declarar, pero le tomaron los datos personales a los tres detenidos, y se tomaron testimonios en cuanto a los testigos presenciales del hecho y un policía, que hizo todo el relevamiento de las cámaras del parque de Villanueva. El juicio ahora continúa el día miércoles y ya directamente con el EBA. Bien, los tres imputados están alojados en Bower, ¿cierto? Correcto, los tres se encuentran en Bower y comparecieron por videollamada. Bien, ¿cuál es la pena que les puede caber en todo caso si llegan a ser encontrados culpables por este delito? Bien, como venía caratulada de la causa, que era homicidio simple, era una pena de 8 a 25 años. Bueno, ahora la acusación que es presa sobre ellos es lo que se conoce como perpetua, que aquí en Argentina son 50 años. O en su defecto lo que pueda llegar a pedir la defensa, que esto lo vamos a conocer, bueno, el último día. Pero tiene a cargo de la votación un jurado popular. Bien, como parte de la causa, ¿se conoce cuáles pudieron haber sido los motivos que llevaron a la golpiza que derivó en la muerte de Cantero? Se presume, por testimonios, que la víctima les habría robado unos celulares desde el auto. Y a raíz de eso lo reconocieron, empezaron la persecución y lo mataron. Lo que sucede es que es una presunción porque en realidad los objetos que supuestamente se habrían robado estaban en poder de los hoy detenidos y que alguien no tenía pertenencia. Así que es un móvil medio difuso, pero se presupone que el hecho originó en un robo. Bien. Este es el tercer juicio por jurados que se desarrolla en Villa María. Florencia, por ahí la idea es que nos cuentes un poco la particularidad que tiene este tipo de proceso judicial. Este tipo de proceso lo que trata es de incorporar a la ciudadanía común para que decida sobre el inocencio, sobre la culpabilidad de los que se encuentran imputados. Es una forma de darle participación a la ciudadanía y transparencia, transparencia a todo lo que es la justicia con esa votación. Aquí es por mayoría, no por unanimidad, y lo que vota el jurado popular es si es culpable o inocente. En definitiva, la pena le imponen los jueces técnicos, que son los camaristas que se encuentran acompañando al jurado popular. Pero pone netamente la resolución en los ciudadanos comunes. Atento que son ocho votos. Bien. En total de diez. O sea que hoy se inició el juicio, podría culminar ya el miércoles con la sentencia contra estos tres acusados. Exacto, contra Murubo, Ferreira y Quisera, los tres detenidos. Bien. Florencia, te agradecemos el contacto y la información, por supuesto. No, por favor, muy amables. Buenas noches. Gracias. Dialogamos con Florencia Botero, abogada de la querella, en el juicio que se sigue por la muerte, por el asesinato de Celien Cantero ocurrido en el año 2018 en el Parque Hipólito Yrigoyen, en Villanueva.